Con gran expectativa, los miembros de diferentes uniones de comerciantes de San Miguel de Allende participan en la primera edición de la Feria de Reyes 2020, ubicada en los terrenos de la placita. Lo anterior es posible gracias a un acuerdo logrado entre el Gobierno Municipal y Comerciantes, firmado el pasado 7 de noviembre del 2019. Esta feria se convierte en punto de encuentro para albergar a más de 650 comerciantes del 2 hasta el 6 de enero, mismos que año con año se ubicaban sobre la Avenida Guadalupe para el Día de Reyes. Participa Comerciantes de las Uniones Fijos y Semifijos de San Miguel de Allende, La Cruz RG AC, Licenciado Rafael Corrales Ayala AC, Locatarios Insurgentes del Mercado de San Juan de Dios AC, Comerciantes Libres de San Miguel de Allende AC, San Miguel AC Comerciantes, Benito Juárez de Plaza Guadalupe SMA AC, Unión de Allende y Licenciado Manuel Martínez Maldonado. Con precios que van desde los 50 pesos en adelante, los Reyes Magos podrán encontrar una gran variedad de juguetes para bebés, niñas, niños y adolescentes. Del 1 al 4 de enero, la Feria de Reyes 2020 tendrá un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, y el 5 desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del siguiente día. A partir del 2 de enero, la Dirección de Atención Ciudadana colocará un área de juegos, show de payasos y la presencia de los Reyes Magos con varias sorpresas. Además, el día 6 se rifarán 5 bicicletas para niñas y 5 para niños, que serán entregadas posteriormente. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Gladys Padrón. ¡Gracias!